Midner Lee Acevedo nació en Santurce, Puerto Rico y se crió en su ciudad natal y en Chicago. Su padre fue Mike Acevedo, un conocido cantautor oriundo del pueblo de San Sebastián, que influenció profundamente a Mimi, quien creció escuchando su música. En 1987 comenzó sus primeros pasos en la música cantando con varias bandas locales. Poco tiempo después, con su hermano Miguel formaron juntos una banda heavy metal llamada Rencor. Fue una de las primeras bandas de rock en español en Puerto Rico. En 1992 Mimi se unió a la banda Alarma, una banda de rock pesado, metal puertorriqueña. Compuesta solo por chicas, Alarma también sirvió como teloneras para una gran cantidad de artistas que se presentaron en Puerto Rico a inicios de los noventas. Tales los fabulosos Cadillacs. Conoció a Sergio Rotman, saxofonista de los fabulosos Cadillacs. En 1998 nació su hijo, Leroy, y creó la banda Mimi Moura junto con Sergio Rotman y amigos músicos con un profundo amor por la Música jamaiquina y ritmos latinos. Entre 1998 y 2006, publicarían cinco discos de larga duración. En 2002 Mimi ganó el premio Gardel en la categoría de Mejor Vocalista Femenina de Rock. Editan su segundo disco, Raíces de Pasión. En 2004 la banda se presentó en vivo en España en el Festival La Mar de Músicas. En Alemania en el Festival Copa Americana, además de México y Argentina. En 2007 Mimi Moura grabó su sexto álbum, titulado Mirando caer la lluvia. Así como también el DVD Dulces Sueños en directo en el Teatro N de Ateneo. En 2010 Mimi Moura grabó su séptimo CD, Días de Sol, en Argentina y Puerto Rico. El disco fue mezclado en Jamaica junto a Steven Stanley. Ese disco fue publicado por el sello independiente fundado por Maura y Rotman. Llamado Canary Records la edición especial dupe versión más vinilo versión de Días de Sol. Logró que Mimi obtuviera su segunda nominación al premio Gardel. En 2012 Mimi grabó un tributo a su padre, La Herida, recordando a Mike Acevedo. Junto a su hermano Miguel, Mickey y Acevedo. Trajeron del recuerdo 12 canciones de su padre tocadas solo a guitarra y voz más la participación. De Chango Spasiuk, los tambores calientes de Loiza y el cuarteto de cuerdas Laura en Albanta. En agosto de ese año participan del festival Fuji Rock en Naeba, Japón. Además de presentarse en varias ciudades del país. Kanasawa, Osaka y Sendai. En 2013 Mimi Moura se presentó en Puerto Rico, Boston y NYC. En mayo realizó su segunda gira por Japón junto a Sergio Rotman y los Michi Isa Isikawa Sessions. Como banda de apoyo. En 2014 editó su segundo disco en vivo como celebración de sus 15 años de carrera en Argentina y... En 2015 Mimi Moura editó Kiseki. Registrado en estudio en su segundo tour por Japón. En 2015 Mimi Moura editó Kiseki.